Estamos en compañía y en este caso acompañados de Federico Buglione, él es de la raza Angus, cabañero y ha estado en Palermo, sabe lo que es tratar con campeones, así por lo menos nos estaba contando desde hace ya unos cuantos años. ¿Cómo te va Federico? ¿Cómo va? Muy bien por suerte. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, con los nervios de Palermo como siempre. ¿Se pone uno nervioso? Sí, cuando uno compite sí. Y como yo le digo a los chicos en la cabaña, el día que no sienten ese cosquilleo como rendir un examen en la facultad, en una jura, no vengo más. No, ya está. No vengo más. Hasta ahí se terminó. Hasta ahí llegué. Bueno, ¿y cómo se prepara, digo, al animal para que esos nervios que vos tenés en estos momentos se demuestren aquí en la pista de Palermo? La verdad que nosotros tenemos un grupo de personas que empiezan a entrenar los animales chiquitos, deciden cuál es y después con el tiempo lo van entrenando a los que han decidido, no solamente la alimentación, sino también cómo pasear, cómo caminar, cómo pararse, que es, le lleva mucho tiempo. La gente no se da cuenta lo que significa poner un animal y lo que lleva un animal en la pista de Palermo. Digo, ¿y cómo se decide cuál va a ser el animal? ¿Tiene que ver con los padres? Nosotros elegimos los padres, digamos, la combinación de madre y padre. Ahí te nace un ternero, obviamente, como siempre, van quedando poquitos en el camino, los que quedan buenos como para poder competir a este nivel. Y bueno, nosotros tenemos una persona que selecciona, después el animal que nació, de acuerdo a un montón de características, de manera que camina, bueno, un montón de cosas que se le miran para poder llegar a la Campa de Palermo. Bueno, digo, ¿y hay alguno que se ha frustrado en el camino? Sí, son más frustradaciones. Se disfruta tanto Palermo cuando lo ganás, pues son tantas las veces que perdés, que son más las que perdés que las que ganás. Por eso se disfruta mucho cuando se gana. Bueno, y digo, ese gran campeón que uno trae, como fija, ¿se le hace un tratamiento especial? No, 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 se los cuida, a ver, a todos se los cuida por igual, y bueno, tenés que tener la suerte que justo el toro esté en su momento, que le guste al jurado, que sea el tipo de animal que busca el jurado, y que el toro también quiera ser gran campeón. Se tiene que entrar, como diciendo, acá estoy, quiero ganar. Es muy importante que el toro también se exprese que quiere ganar. Digo, y la raza Angus es una raza simbólica, Argentina, también a nivel internacional, ¿cómo viene? ¿Viene en crecimiento? ¿Viene buscando modificación genética? ¿Cómo viene? No, sigue creciendo. Yo creo que la raza ya se ha estabilizado en un tipo animal. Veníamos de los años 90, del New Time, los animales muy grandes, y ahora ya se ha logrado una estabilidad, y ya hace un par de años que la raza ya ha quedado en un tamaño moderado, que está buenísimo para los campos argentinos. Así que eso se ha logrado, y bueno, y la raza es arrolladora, sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿También en cantidad de cabezas? Sí, sí, sí. El 75% de los animales de carne del país tienen algo que ver con Angus. ¿Siempre algo que ver con Angus? Sí, en su genética algo tiene que ver. Y digo, ¿por qué se busca tanto la carne Angus en la República Argentina? ¿Cuál es ese mercado interno? ¿Qué es lo que le demanda a la raza? Sí, yo creo que todas las carnes argentinas son buenas. Después a vos te puede gustar un poco más el Angus que el Angus, pero están llegando todas las carnes a un nivel de calidad impresionante. O sea, lo que tenemos que cuidar ahora es el valor carne argentina, de no perderlo, y cuando se abre un mercado internacional, cuidarlo. Es muy difícil abrirlo, y ni bien lo descuidas lo perdés, y obviamente vos tenés Brasil, Uruguay, que están trabajando muy bien, y nosotros todavía tenemos que la carne argentina es lo mejor que hay en el mundo. Bueno, tenemos que seguir manteniendo en esa línea, porque los brasileros, los uruguayos, los paraguayos, todos vienen trabajando muy bien y creciendo. Un año que comenzó con todo para la ganadería, que tiene que ver con lo político, por la liberación de los cortes para poder exportar. Luego, en marzo, los precios, bueno, el mercado internacional también marcó un descenso. Y ahí se llegó a un parate. ¿Qué se espera de ahora hasta fin de año? Lo que pasa es que nosotros estamos siendo muy China dependiente. ¿Está? Que eso es peligroso. O sea, está buenísimo por un lado porque te saca mucho volumen, pero por el otro lado, cuando va a ser mucho volumen, empezás a perder calidad y empezás a perder esos mercados de calidad que son los mercados premium. Nosotros nos tendremos que focalizar mucho en volumen en los mercados premium. Obviamente que no es fácil porque todos quieren entrar a esos mercados premium, pero es lo que tenemos que nosotros tratar de ocuparnos, de esos mercados premium, cuidarlos y seguir creciendo. Y que después lo que es volumen, los hagan otros. Pero bueno, hoy China te está teniendo ahí. ¿Qué pasa? O sea, es commodity eso, porque la carne que va a China es commodity. Hoy Brasil le está vendiendo más barato que a Argentina. Entonces, como es commodity, me voy y compro lo mismo en Brasil, más barato. Y eso nos puede traer que el precio acá empiece a bajar. ¿Por qué no somos competitivos a nivel regional, digamos? Yo creo que, a ver, somos competitivos, pero... No, no me refiero a la calidad del animal, ¿no? Porque en calidad somos bien competitivos. Sí. ¿Qué nos falta para el precio competitivo? Creo que tenemos que trabajar más el mercado y pagarle más al productor por calidad. Hoy los frigoríficos no pagan por calidad y me parece que tendríamos que empezar a pagar por calidad. El frigorífico te tendría que dar un premium. Si yo tengo un animal que le rinde más al gancho, que no sé, tiene más marmoleado, que es lo que le da el sabor a la carne, más terneza, más rendimiento al animal, me lo tenés que valorar. Como en Estados Unidos que hay categorías y cada vez que vos subís de una categoría te pagan más. Claro. Entonces eso hoy no está pasando en el mercado, hoy es muy poco lo que te pagan, entonces tiene que haber un cambio con el tiempo en la ganadería argentina, sobre todo del lado de los frigoríficos, de pagar más. ¿Y tiene que ver con este atraso cambiario que dicen algunos productores? Entonces, mirá, el atraso cambiario está, el doble tipo de cambio está, porque cuando uno piensa en dólares vos decís, gano tanta plata, ¿a qué dólar? ¿A dólar de, pongamos, 9.50 o a dólar de 1.400? Entonces, ¿qué dólar tomo? El de 9.50 gano tanto en dólares, con el otro gano tanto menos. Entonces, es complicado el tipo de dólar, el doble tipo de dólar, eso en algún momento, está bien, el gobierno está trabajando para eso, pero se tendría que desaparecer, porque también te agarré a que los costos son muy altos. Hoy la Argentina se empieza a poner muy cara. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo el gobierno acompaña que, ¿hoy qué te está pasando? Los sueldos en dólares vienen subiendo, a dólar oficiales estamos hablando, vienen subiendo y a la gente en pesos no le alcanza. Entonces estamos teniendo un problema, la empresa, o las empresas pagamos más en dólares, o sea, tenemos costos más altos en dólares, y vos como asaleredo me venís y me decís, a mí no me alcanza, voy al supermercado y no me alcanza. Entonces eso es peligroso, cuando a la empresa le suben los costos y eso no se transmite a la gente, sino que a la gente le alcanza menos esos pesos en el supermercado, pongámoslo como ejemplo. Y también tiene que ver ahí el mercado de China que ha caído. Exactamente, el mercado de China se enfrió, entonces eso va llegando. Antes pasaba que si caía el mercado interno, el mercado externo juega un papel fundamental. Ahora está caído el mercado externo y también el mercado interno. Sí, los dos, y muy caído el mercado interno, es la primera vez que baja tanto. Y si nos ponemos a fijar, la carne no es tan cara. Porque lo que te rinde la carne es más barata que una pizza o que cualquier cosa que tengas que ver con la harina. Y sin embargo, la gente tiene el concepto que la carne es carísima. No, pero inclusive el precio está por debajo de lo que va marcando la inflación, lo que ha subido la carne en este año. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que al no haber demanda, empiezas a bajar el precio, no te queda otra. O te vas para, como vos decís, la exportación. Y el productor en ese caso dice, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Me dedico a qué? ¿A la genética? Yo creo que el productor hoy se tiene que dedicar a ver cómo cuida su rodeo. Y ver si yo no puedo comprar dólares, que es una moneda fuerte, digamos. Y bueno, me quedo en vacas. Entonces hoy se está viendo que hay como una retención de vacas. Que el año pasado no se daba y el anteaño tampoco. Hoy hay retención de vacas. ¿Por qué? Porque la gente que tiene algún ahorro le sobra algo. A ver, los productores lo único que sabemos hacer es producir. Entonces siempre apostamos, la gente del campo apostamos siempre al campo. Es así de siempre. Entonces invertimos en algo que tenga que ver con el campo. Pero la producción ganadera es complicada porque es una producción que no es a 5 meses, 6 meses, un año, son 3 años, 4 años. Entre 3 y 4 años. Yo digo, es muy difícil en una Argentina que nadie sabe que puede llegar a ocurrir acá a 3, 4 años. Sí, tal cual, tal cual. Es muy difícil. Pero bueno, es que lo del campo estamos acostumbrados a más largo plazo a pesar de los vaivenes que tenemos en los gobiernos. Porque son todos... Y la ganadería hay que... A ver, el gobierno se tiene que dar cuenta que la ganadería la tiene que cuidar porque es arraigo en el campo. La ganadería te deja gente viviendo en el campo. Pero además genera puestos que tienen que ver con la industria. A ver, si vos lo que te fijás, bueno, ese es uno de los problemas que hay en la Argentina. Esa rivalidad campo-industria. Cuando el campo y la industria tendría que ser uno solo, digamos. Todo para el mismo lado. Claro, es una I, no una O. Exacto. Mirá qué diferencia hace una sola letra. Es nada más una letra. Una sola letra hace una gran diferencia. Sí, es así. Digo, y pensando de acá a fin de año, ¿qué anuncios ustedes están esperando que escuchar el próximo día domingo? Un anuncio que le podría favorecer al sector ganadero. Te dejé pensando. Me dejaste pensando. Yo creo que el gobierno de esto tiene que entender bien, bien claro que el motor del país es el campo. Está porque es el primer elabón donde después arranca, sigue la industria, sigue todo a partir del campo. Y hacer anuncios concretos. Yo creo que lo que se pide acá son anuncios concretos. Entonces veremos qué día el domingo, ojalá de anuncios concretos. Pero bueno, hay que esperar. Viste cómo es. Todo a la espera. Bueno, tenemos 10 animales que ustedes han traído. Sí. Con mucha expectativa. Como siempre. ¿Querés que vayamos a hablar con el jurado? Bueno, si me pueden dar una mano. Le damos una manito a los muchachos y después hacemos una pollita acá con todos los compañeros. Es así. Para ver qué podemos hacer. Mientras están pasando los granaderos, ustedes están escuchando las fanfarrias. Lo habíamos dicho que iban a pasar y han pasado. Aquí están presentes. Y estamos con la gente de esta raza. También una de las preferidas mías. Tengo que confesarlo que es la raza Angus. El nombre del campeón. No, es... Vamos. El nombre del campeón. No, no lo sé. Aparte, esas cosas... No. Hay que esperar que salgan. Hay que esperar. No, está bien, está bien, está bien. No quiere gritar el gol antes de que la pelota entre. O que termine el partido. Muy bien, Federico. Para los remates, ¿tenemos algún piso ya de precio o no? No, todavía no. Todavía no. Todavía no se... Por lo menos que yo he escuchado, no se habla nada. Todavía nada. Bueno, Federico, gracias por haber venido con nosotros. Charlado un ratito. Y bueno, esperemos que va a pasar el próximo día domingo. Y sobre todo las cosas, esperar que va a pasar hoy a la tarde. Si somos campeones o no acá con la gente de Federico. Bueno. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.